Este es su mini radioteatro cómico musical, Popeye y la corona del rey, capítulo 3. Popeye, junto a su amigo Pilón, un gordito bonachón fanático de las hamburguesas, están nuevamente en alta mar, buscando a su padre. Pero... ¿Papa? ¿Papa? ¡Ay! ¡Pilón! A sus órdenes, Almirante Popeye. Echa humo negro. Aún no hay papa. Pero no me rendiré. He jurado buscar a mi padre por tierra y por mar. Si por tierra en un buque de guerra, si por mar en un tren militar. Con todo respeto, jefe. Y no le digo esto solo porque esté más mareado que Alcohólico Anónimo en caso de ser. Pero ¿no le parece que ya deberíamos abandonar este viaje y regresar a Puerto Dulce, nuestro hogar? ¿Te preocupa que mi comprensiva novia Oliva deje de quererme? No, me preocupa que se acabe la comida. Especialmente las hamburguesas. ¡Ay! ¡Cómo extraño las hamburguesas del cocinero Dudokasa! ¡Almejas al mojo de ajo! ¡Mareado y con hambre! Es que necesito comida en mi estómago para devolverla al mar cuando me sienta mal. ¿Si no con qué? Pilón, deja de pensar en comida. La comida chatarra no es saludable para ti. De por sí estás tan gordo que para darte un abrazo navideño tengo que empezar en septiembre. Lo sé, estoy tan gordo que cuando conduzco no me piden mi brevet, sino mi taza de rodaje. Pero es que no puedo adelgazar, y lo intento. Una vez hice la dieta de una semana. ¿Y qué perdiste? Solo siete días. Incluso he consultado a nutricionistas. Hice la dieta del Dr. Ramada, y me creció la papada. Luego hice la dieta del Dr. Carranza, y me creció la panza. Menos mal que no hiciste la dieta del Dr. Angulo. Ay, de tanto hablar de comida me dio hambre. ¿Puedo ir a comer lo que queda de provisiones que están a la derecha del barco? Por favor. No, no, no es un favor, lo hago con gusto. No, pilón, yo digo... Espera, ¿escuchas eso? Sí, es mi tripa crujiendo. No, eso no. Creo que es una sirena. Entonces hazte a un lado para que pase la ambulancia. No, no la sirena de una ambulancia, ¡una sirena de mar! ¡Ah! Mira esa cosa fea que sale del agua. ¿Ves? Era una ambulancia. Ahí está la malherida. No soy una malherida. ¿Entonces nació con esa cara? ¡Sacarrácate! ¡Wow! Disculpe a mi amigo, distinguida dama. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace en medio del mar? Soy Hágata, la bruja del mar. Y ofrezco artículos de primera necesidad a marineros errantes. Pasen, pasen, de la mejor calidad, todo lo que necesite para progresar en la vida, en el negocio, en la salud y en el amor. Pase, yo no le voy a vender, más bien le voy a regalar. No sabía que en el medio del mar tenía su sucursal a Samara. ¡Nada de sucursales! Lo mío es microempresa propia. ¿Y bien? ¿En qué puedo ayudarte, marinero de las nalgas en los brazos? ¡Oye! Mi nombre es Popeye. ¿Y qué me asegura que usted es una bruja y no una charlatana? ¡Porque yo lo veo todo! Veo, 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 que las paredes de tu casa son tan altas que llegan hasta el techo. ¡Wow! ¡Es cierto! Y de ti, gordito. Veo, veo, que tu papá y tu mamá son mayores que tú. ¡Es cierto! Me dejó sentado en el bidet. O sea, ano nadado. Y bueno, ya se decidieron. ¿Qué les sirvo? ¡Ay! ¡A mí sírvame! Tres hamburguesas triples, grandes, con tres tocinos, con tres quesos, con triple orden de papas fitas y triple mostaza, mayonesa y ketchup. Y una soda dietética, ¿sí? ¿Hamburguesas? Solo vinieron a hacerme perder el tiempo. ¡Sacarrácate! Si no te convierto en sapo. ¿Convencerá a la bruja del mar a Popeye que le compre alguna poción? Si a una bruja le falla hoy un hechizo, ¿lo deja para la pócima? Las respuestas a estas preguntas en el próximo capítulo de su mini radioteatro cómico musical, Popeye y la corona del rey.